Hola gente de YouTube, en esta ocasión venimos a hablar sobre la primera mujer en subragar de la historia, quien fue Matilde Hidalgo. En mi grupo está integrado Gloria Taco, María Pilataxi, Catituasa y de mi personalidad, aquí está a continuación mi compañera. Matilde Hidalgo nació el 29 de septiembre de 1889 en López. Matilde Hidalgo Navarro fue una médica poetisa y activista ecuatoriana, conocida por ser la primera médico y primera mujer en ocupar cargos de elección popular en Ecuador. Fecha de fallecimiento, el 29 de febrero de 1974 en Guayaquil. A continuación mi compañera le explicará un poco más del tema. Se casó con Fernando Procer y la pareja Prokea a dos hijos. Su preparación secundaria en un colegio de Loja Matilde sufre discriminación. Los requisitos para votar en ese entonces fue que sean ciudadanos, que sean mayores de 21 años, saber leer y escribir. El primer país en el mundo en reconocer el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893. Sin embargo, la primera mujer que votó fue Matilde Hidalgo de Troce. A continuación mi compañera. A continuación le voy a dar más sobre Matilde Hidalgo. Es batizada en una congregación de la religión católica en el año de 1889. Sus padres fueron Manuel Hidalgo Pauta y Carmen Navarro de Castillo. En la universidad adquiere conocimientos vastos en el campo de la medicina hasta alcanzar a doctorarse a finales de 1921. Su padre falleció cuando ella aún es una niña y por lo tanto su progenitora comienza a desarrollarse en labores de costura para así sustentar económicamente a su familia. Gracias. Gracias. Bueno chicos, ojalá hayan gustado esta exposición de nosotros. Si les gustó. Ya. Ya. Bueno. Bueno.